Nadie sabe qué pasó, no tiene ni idea cómo duele, impotencia sin razón, no tienes idea qué se siente, si te digo la verdad, no valen la pena las palabras, por eso siento que al final, esta furia me hace despertar, por eso voy a salir adelante, yo te aseguro que tú vas a buscarme, no necesito que se acerque nadie. Y estoy de pie, voy a sacar lo que yo llevo dentro, voy a soplar tan fuerte como el viento, toda esta furia que me hace un guerrero está en mi piel, voy a poner toda esta fuerza que viene de adentro, toda esta ira me está consumiendo, para seguir y no perder el tiempo como ayer. Te voy a enseñar que no juegues conmigo, te voy a quitar esa risita hoy mismo, para que entiendas que yo soy intocable y tú no, tú no escuchaste mis palabras y tú te burlaste en mi cara, la injusticia despertó el fuego que hay en mí. ¡Qué chimba, parce! ¿Cómo se llama ese equipo? ¡Furia! ¡Uy, parceiro!